Así es Jimena, dándole seguimiento puntual a los reportes ciudadanos, acudimos a la calle Alcañiz, en la colonia Valencia, en esta ciudad de Zamora, donde los habitantes del lugar nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales unos videos de las fallas que está presentando el alumbrado público. Estas luminarias, dicen ellos, recientemente fueron cambiadas por las autoridades municipales. Esta situación genera incertidumbre e inseguridad en la zona y esto fue lo que nos comentaron. Sí, están un poco bajas, como la de acá de la media cuadra, esa está fallando, no se ve. Sí, mucho peligro, ya ve cómo está la cosa ahorita. Los habitantes del lugar esperan que las autoridades vean esta situación de deficiencia en el alumbrado, pero que también hagan la sustitución de las demás luminarias que faltan alrededor de esta colonia. Llega más luz, pues, porque aquí está muy peligroso y esto está muy bien, lo que están haciendo. Nada más que pues todas les faltan varias, así como para aquel lado, este, está muy oscuro. Por su parte, el gobierno de Zamora anunció que serían cambiadas 10.900 luminarias, esto con la intención de bajar los costos que se han generado por las que ya están actualmente ahorita, que ya son obsoletas. Esta es la información que tengo en momento, Jimena, regreso contigo el estudio. Muy buenas noches.